Música Cayó una tela en un lío, la baño, un rayo de luz Cayó una tela en un lío, la baño, un rayo de luz Yo lloré con sentimiento, yo lloré con sentimiento Y entonces nada, 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 nada Abanico de colores Son las pestañas de tu sol Y abanico de colores son las pestañas de tu sol Tus dientes son como pelas, tus labios Tu cabellera desierto, tu cabellera desierto Donde me quiero, voy redal Quisiera que me quisiera Como yo te quiero a ti Pa' vivir junto a tu vera Pa' vivir junto a tu vera y quererte Ya hasta el morir Cuando me acuesto en mi cuarto Con su toco, mi amor Y mi sueño me desvela Y mi sueño me desvela Me dicen que Tú me amas Donde me quedo Olé Y 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 Gracias por ver el video